El juicio contra el rapero Didi se llevará a cabo el 5 de mayo del 2025 en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan. Didi, quien fue arrestado desde el 16 de septiembre, las acusaciones son serias, tráfico sexual, crimen organizado y trata de personas. Aunque se declara inocente, las pruebas son impactantes. Se le acusa de utilizar su imperio comercial para facilitar el tráfico de personas a través de fronteras estatales. Las víctimas habrían sido forzadas a participar en sesiones extremas. Los abogados de Didi argumentan que las pruebas han sido manipuladas y han solicitado la exclusión de ciertos videos que podrían influir en el jurado. Y eso no es todo. Múltiples denuncias civiles han surgido, incluyendo acusaciones de abuso sexual por parte de exnovias y colaboradores. Con una posible sentencia de cadena perpetua, este juicio promete ser largo y complicado. ¿Qué pasará con Didi? Mantente informado aquí, en Radio Águila y Radio La Verídica, sobre este caso que está sacudiendo el mundo del espectáculo.